Hola y bienvenidos fans de Revegame, soy el de Villatoria, estamos aquí en The Evil Within, continuando un día más, donde lo dejamos en el anterior episodio, acabamos con Joseph y vamos allá. Vaya, pues sí, Rubik hizo que el sistema STEM solo funcionara con su mente, por lo tanto, por eso es su cerebro el que está ahí plantado, por eso es su cerebro y no otro. Vale, esto debe ser cuando llamaste tú a... cuando el castellano llamó a estos con la campana, probablemente. Por favor, que sea Leslie. No, es que sí. Vaya, ese movimiento. Ay, Dios, pero qué asco das, Leslie. Es que... ay, es que das mucho... Encontrarlo, antes de que lo hagan esas cosas. ¿Qué? I've seen you. Carl? Ojo, cuidado. Vale. Bueno, son de estos. Estos no me preocupan nada, eh. No sé, son ciegos. Son kukabismos, pero... Pero en easy mode. No me preocupan. Es que no me van a ver. Ojo. Vale. Hombre. No sé yo. Hostia. Además son imbéciles. Muy fácil esto, ¿no? Entonces... No quería yo eso. No sé, si además... Si además explotan solo, ¿dónde está la... Me explica la complicación de esta gente? O sea, cuando había muchos en una zona cerrada, vale, se entiende, pero uno. O sea, dos. O sea, chorrada, ¿no? Ay, no hay ni un hacha, ni un nada, ¿no? Estaría bien, pues... Este tío, si lo matara, me soltaría la antorcha. Y eso es otro muerto, y así vamos... ¡Ey, pues sí que hay hacha! Pues no la he visto. Yo, yo y mi... ¡Eh! ¡Qué gracia! No la he visto. Aún así, no sé si me soltará el... A lo mejor no me suelta la antorcha, ¿eh? Parece que es por ahí. O no. Ojo. No, no, no es por ahí. Era aquí, ¿no? ¡Uy! A lo mejor... ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Están aquí! Ah, vaya, hay una campana. Vale, vale, no, no, sí, sí. Tranquilo. Si ahora muero... Si ahora muero va a ser muy fácil. Sí, sí, no. Matadme, ya está, ya está. Lo he hecho muy mal. Ya está. Ahora va a ser muy fácil, ya te digo yo. Ya te digo yo, va a ser muy fácil. Vaya que eso va a ser muy fácil. Easy peasy. Ah, ya hemos pasado por aquí. Hacha, sí. No tengo hacha, ¿no? Ah, sí, sí que la tengo. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Ah, mierda! No puedo pasar por aquí, ¿en serio? ¿No hay nada? ¿What? ¿Y cómo llego hasta la campana? No, no puede ser por ahí, ¿eh? Nah, hay demasiada peña. No es por aquí, ¿eh? Bien. ¡Adiós! Adiós. Ah, está. Venga. O sea, abrazo, Kidman. En fin. Vale. Bueno, eso es un muerto. Pero si hay que volver. No tiene sentido, ¿no? Vale, pero que tiene que haber otra manera de llegar hasta la campana. Digo yo. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Están aquí! ¡Están aquí! Calla, bicho. ¿Por qué? Me refiero. Por ahí no puedo. Esto no es nada. Oye. Mira, es un buen plan. Voy a llamar a uno. ¡Hola! Aquí. ¡Chico! Vente tú para acá. ¡Jodío! ¡Hola! ¡Ah! ¡Muy bien! Si corre no funciona. ¡No es por culo! No puedo correr, ¿eh? ¡Neeh! ¡Neeh! ¡Corre, Kidman! ¡Neeh! Y me salvo. Porque soy un afortunado. Muy bien. ¡Ojo! 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 Escúchame. Así de fácil lo digo. ¿Cómo sobreviva esto? ¿Cómo sobreviva? Habiendo salido corriendo. Ah, que he sobrevivido. Ah, muy bien. El problema es que no puedo correr, pero... Leslie, no pasa nada. Estás a salvo. Déjame pasar. Ah, aparece por detrás el zombie. ¿A salvo ahora? Sí, niño. Sí, te he dicho que sí. Somos colegis. Somos BFS. Muy bien. ¿Entiendes mecanismos simples? ¿Qué tal es? Ha faltado un poco. Por fin te he encontrado. No estás herido, ¿verdad? Cada vez más fuerte. No puedo escapar. Que te calles. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Iglesia, por favor. La iglesia. Por favor, iglesia, iglesia. Iglesia, iglesia, iglesia. Iglesia, iglesia. Venga. Mira, vamos a ver. No te alejes de mí. Yo te protegeré. Así como dato. Si quieres que haga misiones de proteger, las hago. Pero si quieres que haga misiones de proteger, sin protegerme yo mismo. En plan, sin pistola. Pues no voy a poder. Anda, y que no termina. Me cago en su padre, chico. Por favor. Un poquito de decoro. Qué largos son los capítulos hoy, ¿no? Muy bien. Me han dado mucho juego, pero... Me han dado mucho juego por cuánto me ha costado el Season Pass. Nada. Pero... No sé, tío. Por favor. No puedo alumbrar. ¡Anda! ¿Qué tratas de decirme, chico? Estás como menos pálido ahora, ¿no? ¡Ey! La caja. Vale. Este. 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 Y este. Cuánta menos sangre, mayor. ¡Olé! Rápido de carta 8. Me he dejado el 7, creo. Supongo que estaría en la sala aquella que había tres cosas, ¿no? Y tal. Leslie. Me sigue, ¿no? Bien. No me... Dime que no tienes barra de vida y no puedes morir por la conveniencia, así que... Vamos a decir que no eres... Que no hace falta que te proteja, chico. Además, no tengo para protegerte. O sea, es una imposibilidad física. No puedo protegerme yo con balas porque te voy a proteger a ti. Es que... No. Mira, Leslie. Casi me han llegado. Ya queda poco. Venga, Leslie. ¿Sabes quién hay aquí? Hay dos gigantes de mierda. Como aún ha pasado castellano, pues estarán aquí todavía. ¡Eh! Del trofeo. Objetos gris y una nueva canción desbloqueada. Escúchame en reproductor. Vaya... Un sordado más grande, pero bueno. Me parece bien. Con cinco años llegó la plaga y nos quitó el ganado. Y muchos se quitaron la vida. Con siete años mi madre volcó en la iglesia. Su símbolo estaba grabado en su mente. Con catorce años me marché dejando atrás una nota. Escribí que había ido al cielo. Está cerrado, ¿no? Vaya por el amor de Dios. ¿Qué coño? Esto no puede ser verdad. Ah, mira. Siete. Cinco. Catorce. Y aquí no hay. A ver, con cinco años... Siete años... Catorce. Ah, vale. Hay que poner algo en plan plaga. Ya, ya, Lesslie. Ya. No, 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 no. Su puta madre. Lesslie, escúchame. Lesslie, escóndete. No salgas hasta que yo te llame. Exacto. Eso te iba a decir... Te iba a decir eso o diferente. Básicamente eso. Es como un... Te voy a enseñar a los mismos enemigos que en The Evil Within llegaste a matar como si fueras un puto amo. Y te los voy a poner como monstruos horribles. He ido a la edad. Esta figura tiene que saber a saber te muestra la verdadera forma de la estatua del mercado. Se podría decir que empecé de pequeña. Me colaba en el cementerio para robar las estatuas y las escondía. Mira, como eres tan malota, ¿no? No era que la gente pensase que había un antiguo. Pero todas las marinas volvían a aparecer en su sitio. Jope. A lo mejor eres súper imbécil. Niña, ¿qué quieres que te diga? ¿Dónde está el gigante? No hay nada aquí, ¿no? No, ya saldrá. No voy a... Ídolo de cabeza de buey. Esta figura contiene un cráneo de buey por el cabeza y aparecen las pesadillas de Kingman. Es un mal prestación. Ídolo con cruz. Esta figura tiene esas horas cerradas y lleva una cruz. Ya está. No. No. No, no sal... Ya está. Algo tengo que estar haciendo o muy bien o muy mal. ¿A cuál pongo? ¡Ay, mierda! Que tengo que saberlo. A los cinco años la plaga. Vale, ¿cuál es la plaga? La plaga es el car... La plaga es el carnero. A mí no me jodas. A los siete años... Su madre se colgó de... De la cruz. Es un ángel... ¿Eh? ¿No? ¿De la cruz? Y a los catorce años, pues... Te salieron las alas y te fuiste de casa. ¡El lore! ¡Lelore! ¡Lelore! Madre mía, soy ingenio. Ahí estaremos más seguros. Aquí había un perro... No, pero en serio... Porque no salió el gigante. No lo he entendido. ¡Ay, Dios! Vale. A lo mejor sale ahora. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Pero salta por aquí... ¡La madre que le trajo! ¡Ay, Dios! ¡Señor! ¿Qué hago con este hombre? ¡Hombre! ¡No sé yo qué decirte! ¡A lo mejor no! ¡Pero bueno! ¡Instakill! ¡Hombre! ¡No sé! ¡Hombre! 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 ¡A ver! ¡A ver! A ver, a ver, a ver. No sé yo qué decirte. Que a lo mejor no estaba yo a cubierto como tal. Pero había una planta muy grande delante de tuya. ¡Anda, mira! ¡Está ahí Lendi! A lo mejor había una puta planta delante de tuya, chico. No sé yo... Pero vale. No sé. No, no, vale. No, no soy yo. Yo no soy... ¿Quién para...? Tío, al menos no es el... Yo siempre lo digo. Al menos no es el Bocas. El Bocas es peor. En todos los aspectos. Lo siento. A ver cómo le comento. Uh. Fuuuuck. Hombre, no Pero bueno Llego, 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 llego No me jodas, no me jodas, tío Venga, ya a un metro, tío Estaba a un metro A un puto metro, tío Hostia Estaba a un metro Pero hay que ir por ahí, en serio No puedo ir por el lado Supongo que no, pero, hostia, no sé Voy a intentarlo por el lado No sé, aquí no me debería ver, ¿no? Se supone que estoy escondido A lo mejor no cuenta, ¿no? Esto no cuenta como cobertura Pero no sé, chico Es una puta planta Vale, digamos que sí Las plantas no existen, ¿vale? Vale Entendido Es por el medio Pero por el medio Hasta que no estés a las cajas finales No puedes correr como un amo Podemos llegar aquí directamente De hecho, ¿qué cojones? Podemos llegar aquí directamente A lo mejor me la he jugado Sobremanera Pero, oye, ha funcionado ¿Cuál es el problema? No voy a correr Hasta que no Ahora Y ya está Uy, y ya está Qué fácil Estás muy tranquila Aquí, man Y el tío es un poco Es poco insistente, ¿no? Que se dice En estos casos Vale, y cuando cruzamos por aquí Es cuando Sebastián Al otro lado del maldito pueblo Nos ve Cruzar con Leslie Y ya está Aquí terminaría el episodio, ¿no? Ah, pues mira Hay algo dentro Madre mía, qué patada tiene el switcho ¿De dónde sacas esa pistola Y por qué la apuntas Como si tuvieras balas? A mí no me mientas Kidman Anda, mira Pero, ¿por qué apuntas? Como si tuvieras balas ¿No tienes balas? Eso espero No tengo que recordarte Las consecuencias y fallas Tus jefes no son los únicos Que cuentan con este chico Necesitas que salga Igual que yo Somos sus víctimas Sus marionetas Me mataron Me abrieron en canal Y cogieron lo que necesitaban Voy a destruir Lo que quieren controlar ¿Rubick? ¡Para! ¡Deja que se vaya! Su cuerpo es el mío Yo lo controlo Presiento un conflicto de intereses ¿Cuál era tu misión exactamente? ¡No lo sé! ¿Crees que no pueden ver Lo que pasa aquí? Te han estado observando Kidman Pero que no tienes balas ¿A quién engañas? No tienes balas ¿Qué estás haciendo Kidman? Joder Tienes que traernos A ese chico Por el amor de Cristo ¡Qué pesados que sois! No puedo Porque se hace humo Si saco a Leslie Rubick también saldrá No sabemos de qué es capaz No No dejaré que eso ocurra Rubick se ha metido en Leslie En la mente de Carl Era Blood Twist ¿No? Los diáconos de la oscuridad ¡Inaceptable! ¡Vas a traernos a ese chico! ¡Dios! ¡Esto poderoso! Corre todo lo que quieras No puedes huir Te encontraremos como encontramos A todos los que nos presionan ¡Dios! ¡Míralo! Es la representación de tu jefe ¡Ah! Muy bien ¡Vuelve Kidman! ¡Cumple tu objetivo! ¡Tu jefe es malo! ¿Quién lo iba a imaginar? Solo hay que correr No hay No estoy haciendo nada más ¡Basta de juegos! ¡Deja de correr! ¡Ay Dios! ¡Corre Kidman! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Fuck! ¡Ay! Hostia como mola el juego de... Se queda parado El juego de luces y sombras ¡Ay Dios! ¡Norl! ¡Pita la mano! ¡No! ¿Qué pasa si te coge? ¡Ah! ¡Vas a traernos a ese chico! ¡Que te caes! ¡Ah! ¿Ha acabado ya? ¿Ya está? ¡Uy! ¡Qué cortito! ¿No? ¿What? ¿Solo tenía dos capítulos? ¿Ha acabado ya? ¿En serio? ¡Hostia! ¡Qué cortito! Si estáis todos en el mismo sitio Tendremos una oportunidad ¡No puedo confiar en vosotros! ¡No así! ¡No! ¡Viene! ¡Viene con nosotros! ¡Soy responsable de ella! ¡Sí! ¡Hombre viene! ¡Ahora tenemos que hablar! ¡Estás perdiendo el control! ¡Ahora con esta máquina puedo recuperarla! ¡Podemos seguir con los experimentos! ¡Aquí hay cosas que es mejor no saber! ¡Vecon! ¡Espero poder llegar allí antes que él! ¡Oh! ¡Te noto muy suelta con el arma, Kidman! ¿Qué es lo que piensas hacer? No sé ¿Qué dices de arma? Pues si no tengo ninguna ¡Lo que tengo que hacer! ¡Ah, ya está! ¡Ah, vale! A próximamente de Consequence ¡Vale! ¡Por fin me van a dar armas! ¡Vale! Pues nada Lo vamos a dejar aquí ¡Olé! Capítulo 2 completado Bonificación por completar Ya puedes completar Nueva partida plus Bonificación por completar Ya puedes elegir el modo cura Cura ya a mí en nueva partida Eso que es En plan te matan de un toque Y te pillan al momento Bueno, 2 horas y 47 24 muertes Venga ya De aquí mismo ¡Hala! Ha quedado un episodio muy corto Es el problema Que llevamos nada Pero es que empezar ahora de Asigmen Me implicaría hacer como dos vídeos Y sería muy horrible Bueno, pues ya está Hemos terminado De Asigment Así que Próximamente No, del juego, ¿no? Del menú principal Próximamente de Consequence ¿Podemos ser el modelo del Bocas? Es que ahora vamos a hacer algo, ¿no? En plan ¡Anda! Pues no he cogido un cagarro Jope No sé dónde estaba eso Pero no he cogido ni uno El Bocas Eh, vale Me doy el juego principal Madre mía Pues no había coleccionable Le he cogido uno ¡Hostia! Había que ver la carta Tendría que ver la carta Ah Bueno Voy a leer Mira, voy a leer la carta Y voy a grabarlo Como la leo Un momentito Vale, pues bueno Como hemos visto Me faltan tres fragmentos de carta El dos El cinco Y el siete Eh, mira todos los números primos Resulta que Bueno, si las consigues Puedes juntarlas aquí Pero no tengo ni idea De lo que pone Y no encuentro No lo encuentro en internet Tiene que estar por ahí Pero no sé Creo que simplemente te dan un logro Así que creo que lo vamos a dejar aquí Y ya está Vale Tenemos Los tres estos Que son las grabaciones Solo hay tres Los Todos estos Documentos de investigación Que me falta uno De estos Y esto lo tenemos todo Obviamente Porque es obligatorio Así que nada Lo vamos a dejar aquí Próximamente De consecuencia Y nada Pues venga ¡Ay! ¡Ay no, no, no! Le he vuelto a dar No, espera No, espera Vale Es que Ay Dios, que lombo soy Es que creo que le he dado a A comenzar Nada, el mensaje Un saludo y hasta la próxima Adiós Adiós